Sí, así que preparando ya el último entrenamiento para ir a enfrentar a un rival duro como minero, así que bueno, espero que salga todo como lo esperamos y como deseamos. No, no, se trabaja para todos los rivales de la misma manera en el aspecto intensidad, se trabaja igual. Pero bueno, cada rival amerita algún trabajo diferente en tema táctico, pero siempre trabajamos al máximo para cualquier rival. Sí, no le doy importancia, aunque me puede decir que no, estoy pendiente, la verdad que no, no estoy pendiente de eso, estoy con la cabeza en que en el equipo las cosas bien, después los goles llegan solos y bueno, después si puedo salir goleador, salgo goleador y si no, da igual. Lo importante es que cumplamos el objetivo grupal que es clasificar a la liguilla y pelear el campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!